En este vídeo veremos cómo trazar las tangentes a una elipse dada una dirección. Es decir, nos da la dirección en la cual deben ir las tangentes, a la cual deben ser paralelas las tangentes, a la elipse de la cual conocemos su eje mayor y los focos. Podrían darnos otros datos, como sería el eje menor y hallar los focos, pero básicamente estos son los datos que necesitamos para poder resolver este problema, en este caso mediante la circunferencia focal. Lo primero que vamos a hacer es trazar la circunferencia focal, como hemos dicho, con la medida del eje mayor. Como veis la elipse está dibujada, pero para resolver el problema no sería necesario. Podemos resolver todo el problema, todo lo que nos piden, que son trazar las tangentes y en cuyo caso hallar los puntos de tangencia sin necesidad de dibujar la propia elipse. Nos vamos al foco F, hacemos centro y dibujamos la circunferencia focal. Con esto es suficiente, no necesito más. Ahora vamos a trazar una perpendicular a la dirección que nos dan, que pase por el otro foco. Hemos dibujado la circunferencia focal desde F, pues ahora perpendicular a la dirección, pero pasando por el foco F'. Bueno, la regla se me queda corta, así que voy a prolongar un poco. Y obtenemos dos puntos de corte en la circunferencia focal. Tendríamos este y este. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, M, y a este lo vamos a llamar N. ¿Vale? Tenemos estos dos puntos que van a ser los puntos simétricos del foco F' respecto a las perpendiculares que queremos hallar. Es decir, que si yo trazo la mediatriz de F' M, obtendré una perpendicular. Y si trazo la mediatriz de N F', obtendré la otra perpendicular. Vamos a hacerlo. Amplio un poco el compás, aunque más o menos me va bien. Trazo arco y trazo arco. Me voy ahora al punto N. Trazo arco. Ya tengo un punto de corte para hallar la mediatriz. Y vamos a por el otro. Ahí tendríamos el otro. Ahora dibujaré la mediatriz. Bien, me voy al punto F de nuevo con una medida bastante menor para trazar la otra mediatriz. Aquí tendríamos uno. Y girando, aquí tenemos otro. Nos vamos al punto M. Y arco. Y arco. Pues bien, vamos a trazar la mediatriz del segmento F' N, que partiría desde este punto y pasaría por ese punto. Ahí tendríamos una de las tangentes a la elipse. Y por otro lado, aquí tendríamos la otra. Listo, ya tenemos las tangentes dibujadas. Ahora bien, vamos a utilizar F para hallar los puntos de tangencia. Si conecto F con el punto M obtengo el punto de tangencia en la recta que vamos a llamar T mayúscula para la recta T minúscula. Y si conecto el foco F con N obtengo el punto de tangencia vamos a llamarle T' para la recta T minúscula. Y con esto ya hemos resuelto el problema. Hemos dibujado las tangentes paralelas a la dirección que nos daban y hemos localizado los puntos de tangencia usando el método de la circunferencia focal. Como siempre, espero que el vídeo os resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!